Yo espero que la cumbre logre a lo menos tres resultados importantes. Primero, afianzar la comunidad iberoamericana como un espacio de diálogo político, de articulación, de cooperación verdaderamente importante. Eso es un concepto que para mí es muy significativo. Después tenemos un temario en la cumbre, también trabajado desde hace muchos meses, que puede tener efectos directos para las personas. La aprobación de una carta de derechos digitales, de una carta ambiental, una estrategia de seguridad alimentaria, erradicar el hambre en Latinoamérica y una propuesta para una nueva arquitectura financiera. Todos esos elementos debieran influir en la vida de las personas. Y por último, yo quisiera que la cumbre ayudara al relanzamiento de las relaciones entre Europa y América Latina, que es un tema que está muy alto a partir, entre otras cosas, de la presidencia española, no es así, de la Unión Europea el segundo semestre de este año. Si cumplimos con esas tres cosas, va a ser un muy buen resultado.